Oye, yo me voy pa' Cali, con el conjunto sabrosura Cuando visito Colombia, y un pasillo quiero echar Yo me voy pa' las ciudades, donde si saben bailar De Bellino, Barranquilla, Cartagena, Bogotá Pero más me gusta Cali, porque si saben gozar Baila mi son, caleño El caleño tiene son La caleña es su belleza Y es que en Cali todo empieza, cuando se forma el rumbón La feria es su tradición, para el público salsero Por eso en Cali me quedo, como dice esta canción Yo me voy pa' Cali, mi compay, porque en Cali sin saben gozar Yo me voy pa' Cali, mi compay, porque en Cali sin saben gozar ¡Qué lindo! Yo me voy pa' Cali, mi compay, porque en Cali sin saben gozar Cuando quiero echar un pasillito sabroso Ay, que yo me voy pa' Cali, compay Yo me voy pa' Cali, mi compay, porque en Cali sin saben gozar Y en la feria de Cali, caballero Con este son los pongo a gozar Saludando a mi gente en la Jairo Varela En el Parque Alameda Eso se pone bueno A gozar Porque quiero guarachar Oye, mira, yo te digo Que allá en Cali son rumberos Baila a mi son los caleños Y lo goza el mundo entero Cali, 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 Cali Mira como por ti muero Que en Cali me quedo La capital de la salsa Le decimos los salseros Cuando yo pise esa tierra Yo te juro que me quedo Que en Cali me quedo Vamos allá Oye, me dicen que allá en Agua Blanca Están gozando a mi son Sabrosura Ahí na' más Rico café y agua ardiente Porque en Cali si saben gozar Y un raspadito sabroso pa' refrescar Porque en Cali si saben gozar Ya los niches de Choco están bajando Porque en Cali si saben gozar A la feria de la caña Vienen a bailar Porque en Cali si saben gozar Y esto es pa' Cali Y pa' Colombia entera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.